Bueno, pues vamos a comenzar. Y bueno, amigos, así es como damos inicio a un episodio más en exclusiva, y el día de hoy hicimos este cambio radical con el invitado de hoy, y pues me complace presentar a este invitado, conocido por ser un gran TikToker, contando con más de dos millones y medio de seguidores, él es Ian Sánchez. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alan. Gracias también a todos los que están aquí. Es un honor haber estado aquí en este programa. De hecho, acostumbramos a tener actores, actrices de doblaje, pero hoy hicimos esta excepción con un TikToker, y un gran TikToker, porque hemos visto, pues, bueno, he visto tus videos y son sumamente increíbles. Muchísimas gracias. Y al parecer, pues, mucha gente lo hace todo, porque de hecho, hay mucha gente que se tomó la molestia de estar aquí, la emoción, hay muchos que ya se morían de qué diera la hora para poder estar aquí, y de verdad, pues, también gracias a todos los que se tomaron el tiempo de estar aquí en esta entrevista. Sí, de hecho, también ese rato, este, en Instagram estaban llegando un montón de mensajes de, ya casi va a ser la hora, y a decir, sí, 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 yo también, yo también estoy emocionado. Sí, de verdad, pues, es un honor de tener aquí a un increíble TikToker, que, pues, ha llegado a un éxito, pues, muy grande, pero cuéntanos cómo te sientes el que tus videos se han hecho, pues, vitales, el que hayas llegado hasta aquí. Pues, la verdad es que cuando entré a la plataforma, pues, obviamente no tenía el mismo apoyo que tengo ahorita, entonces, pues, sí, la verdad es que se me hace muy padre saber que, pues, mis videos poco a poco, como que se han viralizando, han tenido cada vez más vistas, entonces, que ahorita muchísima gente los vea, es súper genial para mí, de verdad. Sí, actualmente, pues, la mayoría de tus videos son, pues, sí, la mayoría son cómicos y, pues, son muy buenos, de hecho, por eso es que también cuando hice el flyer de invitación, había hecho unos videos que fueron los que más me gustó, pero la mayoría están buenísimos, de verdad. Gracias, me alegro que te gusten, bro. Y, de verdad, pues, sí, es increíble, pues, es que hay muchos aquí que están conectados porque admiran todo lo que se ha logrado en poco tiempo, porque, de hecho, esta plataforma ha hecho que muchos, muchas personas que no conocían han llegado a un éxito y, de verdad, es muy increíble todo esto. Sí, la verdad, sí, la verdad, bueno, yo siento que gracias a la cuarentena como que muchos empezaron a hacer tiktokers, por así decirlo, entonces, sí, como dices, ahora sí que esta aplicación le dio oportunidad a muchas personas de que su contenido se pudiera dar a conocer. Sí, hay muchos que, pues, tienen tanto talento y no sabían cómo sacarle provecho o darse a conocer, y esta aplicación ha sido muy buena para que muchos se den a conocer lo que ellos hacen, lo que les gusta, y al parecer, pues, ha funcionado muy bien, y la forma en la que sacaste adelante este proyecto ha avanzado muy bien, todos los fans que se conectaron, o sea, pues, muchos tienen esa virtud. Sí, pues, sí, sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero cuéntanos, porque hay muchos que tal vez conocemos a Lian de los tiktoks y todo, pero quisiéramos saber un poco más a fondo, o a qué, lo que más haces, además de hacer un buen contenido, ¿qué otras cosas haces? Bueno, pues, aparte de los videos, actualmente ya terminé de estudiar la preparatoria, y en septiembre, me parece, ya voy a entrar a la universidad, voy a estudiar ciencias de la comunicación, y bueno, ahorita actualmente nada más me dedico a hacer los videos, literalmente, ahora sí que estoy como que de vacaciones, y pues es lo que además hago ahorita, ahorita es pensar ideas para videos, y grabar videos, y ahorita los videos son como que todo. Prácticamente muchos han utilizado esto de la tiktok como un entretenimiento, porque ahorita sabemos que estamos pasando por una situación en la que, pues, estamos limitados a estar encerrados, del que no podamos salir, y esto, pues, ha sido como una forma de entretenerse, hay unos que, pues, han destacado en esto, pues, aquí está el ejemplo de uno de los que han destacado en esta plataforma, y, pues, ha sido increíble todo esto, y esto, pues, sí, es muy eficiente para que uno se entretenga. Sí, pues, sí. Bueno, yo, de hecho, empecé a hacer videos antes de que empezara todo esto de la cuarentena, pero sí me di cuenta que los videos empezaron a agarrar muchísimas más vistas en cuanto empezó todo esto del confinamiento, incluso hasta sentía que antes no había como que tantas personas haciendo contenido, y ahorita ya ves a personas casi a todos con dos millones de seguidores, ya ves a, ahora sí que todos así con cifras súper altas, entonces, sí, les dio la oportunidad a muchas personas, la verdad. Sí, hay muchos que, pues, sí, buscaban esas oportunidades, y creo que esta plataforma se convirtió en esa aplicación de las oportunidades para muchos que querían, pues, tratar de enseñar lo que uno tiene, los talentos, es decir, no, pues, a mí me gusta la comedia, pero no sé cómo sacarle provecho o buscar así, pero esta plataforma se ha convertido en muy buena para que uno saque el talento que tiene, o una forma de quitarse la aburrimía. Exacto, sí, 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 claro. Y, pues, de verdad, esperemos que sigan los éxitos, siga creciendo esta plataforma que ha crecido en poco tiempo, esperemos que sigan llegando más seguidores, que yo espero que sí, y porque tienes un excelente contenido que a muchos les gusta. Sí, muchísimas gracias, también espero que, bueno, poco a poco vayamos creciendo un poquito más. Ahorita creo que llevo cuatro meses, bueno, sí, cuatro meses, y en esos últimos cuatro meses que han pasado, ya subí a los dos millones, antes tenía cuatrocientos mil, antes de comenzar el año, y, pues, bueno, la verdad es que sí he crecido mucho, y le agradezco mucho a todas esas personas que, pues, han estado viendo mis videos y demás, y, pues, bueno, sí, esperemos que vayamos creciendo más. Sí, ya poco a poco, porque, o sea, esta aplicación tiene también poco tiempo de que se creó, y también es increíble eso de que en poco tiempo una aplicación que surge se ha vuelto, pues, muy viral por muchos que entran a esta plataforma, se divierten, el viendo tanto videos de unos, y ellos haciendo igual. Y, ¿cómo te sientes el igual ver algunos de los audios que la gente usa de los tuyos? ¿Cómo te sientes que la gente utilice los audios que creas para que ellos hagan contenido también? Pues, sinceramente siento muy padre, o sea, digo, guau, pues, es mi voz, ¿no? Luego veo que ya personas así súper famosas en TikTok usan mis audios, y digo, guau, todas esas personas están escuchando mi voz, o sea, es muy cool, la verdad. Sí, actualmente hay muchos que sí, como que se quedan así de no inventes, están utilizando estos audios, o sea, tú haces un video y no sabes si va a tener aprobación o no, no sabes cuánta gente lo va a ver, y es sorprendente el ver que después, al día siguiente, te empiecen a llegar las notificaciones de que a la gente le gustó, y, pues, es muy increíble todo esto. Sí, muy, muy padre, la verdad. Y, pues, allá el, de acuerdo, bueno, ya nos contaste que, pues, te gustaría estudiar lo que es la comunicación, este, quisieras destacar, ya sea en el mundo de la actuación, alguna cosa que te gustaría realizar, además de ser creador de contenido. Pues, bueno, de hecho, últimamente me han dicho que sí soy como que bueno en la actuación. Bueno, yo no me considero muy bueno actuando, pero, pues, luego sí me dicen, oye, es que la verdad me gusta cómo te expresas y demás, entonces, pues, sí lo he tomado en cuenta, entonces, pues, a ver si en un futuro también me podría, pues, dedicar también a esa parte de la actuación. Sí, yo creo que sí vas a destacar muy bien, porque, o sea, tanto en los TikToks se han mostrado cómo le pones ese empeño a los videos, pues, es que a la gente le gusta, yo creo que si te la aventas de actor, yo creo que sí la andas armando, que sí tienes todo el potencial para seguir. Gracias, bueno, pues, esperemos que sí, ¿no? Sí, sí, pues, bueno, ya y luego me verán en la Rosa de Guadalupe o no sé, ¿no? Cualquier cosa así. Sí, de hecho, creo que hay varios TikToks que ya han hecho eso de que ya empiezan a buscar las oportunidades, creo que se había rumorado por ahí que una tiktoker iba a salir en la Rosa de Guadalupe, o sea, hay muchos que han empezado ya a buscar oportunidades porque tienen el potencial y busca uno cómo aprovecharlo. Sí, pues, sí, también he visto, bueno, exactamente eso, lo mismo que comentas, he visto muchos tiktokers que empiezan a salir ya en la Rosa de Guadalupe y es de, ¡guau! ¿Qué oportunidades abre esta plataforma, no? Pues, sí, esta aplicación ha sido, pues, muy, muy buena para que muchos quieran, pues, buscar el potencial que no sabían que tenían o que tenían, pero no sabían cómo enseñarlo al público, cómo tratar de destacar en esto, pues, de verdad, es muy increíble todo esto que se ha logrado en tan solo un año después de que surgió esta plataforma. Sí, exacto, cosas muy, muy chidas, la verdad. Y, bueno, pues, también es, ha sido muy, muy sorprendente en esto y una cosa que también actualmente había surgido, ese hecho viral de la, de una dinámica que se había hecho de los de hijos a los tiktok, no sé si también participaste o, ¿cómo fue esto o cómo viste esa noticia? Pues, bueno, el que luego me dice que participa en todos esos trens es mi papá, porque él ve también tiktok, entonces, él me decía, oye, este, ¿por qué no haces un video para lo de Eugenio Derbez a ver si te adopta o mínimo te verifican la cuenta, ¿no? Y yo le dije, pues, sí, voy a ver, ¿no? Entonces vi las, este, las reglas de todo eso para poder participar en lo de Eugenio Derbez, pero decía que tenías que ser mayor de edad, entonces, pues, yo tengo todavía 17 años, me falta un año para cumplir la mayoría de edad, entonces, pues, ya, ya no hice nada para lo de Eugenio, pero sí, sí tenía planeado participar, quién sabe si sí me hubiese adoptado o tenía que ser a fuerzas del exatlón para que me adoptara, no lo sé. Creo que aquí había como una pieza clave aquí, que creo que los tiktokers que iban a salir seleccionados, una de las, digamos que requisitos tenías que ser mayor de edad, porque hay muchos que vieron esa diferencia de que como un requisito, creo que si necesitaba ser mayor de edad, de hecho, yo igual quería participar, pero no se pudo y no pude, hasta incluso ahorita me arrepiento de no haber participado, pero, pues, quién sabe, tal vez en un próximo año vuelva a ser esta dinámica, no sabemos qué pueda pasar, esperemos que, pues, sí, el próximo año se haga tradición esto. Sí, pues, sí, de hecho, creo que había escuchado que va a ser como un programa de televisión, algo así había escuchado en un tiktok que hizo, pero creo que va a seguir jalando más gente, entonces, sí, si sí lo vuelve a hacer, pues, espero verte ahí con el Eugenio. Esperemos que sí, igual que, de hecho, yo creo que sí, si hubieras participado, te hubieras llevado la victoria, porque tienes un excelente contenido, pero, pues, será para la próxima, de hecho, ya de mañana tendremos igual a uno de los que afortunadamente ganó, para la invitación de los que están aquí también, para poderla presenciar, y, pues, esto se ha hecho muy, muy padre. Sí, sí, vi que subiste una historia diciendo que iba, este, a entrevistar a uno de los ganadores de los AdoptikToks, y yo de, guau, qué genial. Entonces, ahí me lo saludas de mi parte. Sí, claro que sí, porque, de hecho, con Iani es el primer tiktok que tenemos, el primer tiktoker que tenemos en este programa, y tuvimos el excelente recibimiento entre ellos los que están aquí presentes, y, pues, esperemos que mañana tenga la misma aceptación para seguir invitándose, posible, a todos los hijos que ganaron en esta dinámica, pero ahora sí que dependrás de la aceptación del público. Sí, pues, sí, ojalá que sí se pueda, ¿no?, adoptar, este, que puedas entrevistar a todos los AdoptikToks, estaría muy, muy genial. Sí, sí, por eso es que hoy iniciamos ahorita con, dijimos, ¿no?, pues, vamos a invitar a este gran tiktoker que hemos visto, que yo creo que sí va a funcionar, porque hay muchos seguidores que han, que ven su trabajo, y yo creo que, pues, sí va a funcionar, y aquí está la respuesta a todos los que se conectaron, que al final cada uno va a poderle preguntar lo que gusten, pero por ahora vamos a seguir, y también esperemos por ahí si hacemos unas dinámicas, si te parece. Claro. Voy a decir que entre las dinámicas va a ser algunas preguntas de acuerdo a lo que ya hicimos ahorita, para ver qué tanto se puso en esta entrevista, y actualmente que, en cuanto a los estudios, ¿cómo te ha ido?, ¿cómo has sentido ahorita en la dinámica de lo que estamos pasando, el estudiar en casa, ¿cómo has batallado en esto de estudiar así? Pues, sinceramente, siento que sí me ha afectado un poquito, porque en ese sentido creo que me he vuelto como un poquito flojo. Lo digo porque, no sé, antes para prepararme para un examen, por ejemplo, pues, no sé, me lo pasaba todo el día repasando así mis apuntes, literalmente me memorizaba todo lo del cuaderno, y, pues, ahorita con esto de las clases online, pues, ahora sí que como no tengo a nadie revisándome ni nada, pues, luego ya ahí saco mis cuadernos, o sí, pues, estoy así con mi cuaderno y, pues, resolviendo el examen, ¿no? En ese aspecto siento que me he vuelto muy flojo, y también luego entraba súper tarde a mis clases, o luego veía mis clases allá acostado, o luego me dormí en las clases, entonces, pues, sí, siento que sí me ha afectado un poquito, entonces, no sé cómo le voy a hacer para cuando regresemos. Sí, yo creo que sí, hay muchos que como que no nos adaptamos a esto de ir en casa, igual, este, actualmente estoy, quizás, igual batallando, porque, bueno, hay unos que dicen, ¿no?, porque sí está difícil, pero entre más sube el nivel educativo es más complicado todo esto, de hecho, actualmente estoy en la universidad, y aquí también está, pues, muy cañón, pero uno, así que si quiere sobresalir tiene que echarle todo, porque ya, o sea, y se informó que creo que ya en Ciudad de México ya van a regresar a las clases, aquí no hay fecha todavía de para cuándo, pero cuando regresemos yo pienso que uno tiene que echarle todo para, pues, seguir adelante. Sí, pues, sí, como mencionas, ¿no?, aparte, pues, ya la universidad, pues, ya, ya es el último jalón, entonces, pues, le tienes que echar todas las ganas, ¿no? Sí, porque, o sea, esto ya es como que ya el escalón que hacía falta, porque este ya es el último, porque ya de ahí ya incursionarás en la vida laboral, porque, y de ahí, yo creo que ahorita por lo de la pandemia es un poco más complicado el que estés aprendiendo, porque, o sea, es una enorme diferencia el estar estando aquí en casa que estudiar allá. Sí, exacto. Sí, muy, muy diferente, la verdad. Y hay muchos que sí, pues, sí, lo que es muy difícil de todo esto, el de así estar estudiando en casa, o sea, sí, está muy, muy complicado. Sí, muy, muy complicado, te creo. Y bueno, yo creo que ya muchos fans están ansiosos por esas preguntas, así es que van a empezar a levantar la mano digital para ir eligiendo a quién quiere pasar, y bueno, ya están empezando a levantar las manitas. Vamos a empezar con la primera persona que vi, con Miguel Ángel. Ángel, te escuchamos. Saludos a todos, saludos a Ian. No sé si me recuerdas que ayer en el directo que dije, Alexa, no, TikTok. Y saludos para mi hermano Brian Osuna y... Kevin, no, Luma, baby. Sí, sí te recuerdo perfectamente. Claro que sí, amigo, sí te recuerdo. Te escribí y me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ian? Pues estoy aquí, bien, aquí en Exclusiva, haciendo una entrevista. Muchísimas gracias a todos los que se unieron. Ahorita estoy viendo sus cámaras prendidas, y muchísimas gracias a todos. Hola, Ian. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, Ian. No, ¿de qué a ti, amigo? Hola, Ian. ¿Cómo estás? Soy... Soy tu Ian fan. ¿Sabes qué? Me encantó tus videos de Manoma Baby Blue. Este video me encantó mucho. Y gracias por seguirme. No, ¿de qué, bro? A ti. Me alegra mucho que te hayan gustado los videos. Bueno, pues vamos con otra personita. Vamos a ir pasando por turnos. Por ahora tengan los micros apagados. Ahorita los voy a ir eligiendo. Vamos con nuestra siguiente personita. Ahora vamos con Memo Ríos. Escuchamos. ¿Estás por ahí? Hola. Hola, hola. ¿Qué haces? Pues nada, aquí en una entrevista. ¿Y tú? No, aquí también escuchándote. Qué bien. Muchísimas gracias por estar aquí, amigo. Hola, bro. Me gustan tu video. Me gusta tu comedia. Y espero que sea así. Que tengas todo el video. Y espero que estés creciendo más. Como tu suerte. Y como comediante. Guau, pues muchísimas gracias. De verdad me pone muy, muy contento saber que te gusta mi contenido, bro. Siempre me gustaron. Entendido. Muchas gracias, chicos. Mi bendición. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a irnos con otra personita. Ahora vamos con Martín Zulca o algo así. Bueno, vamos, te escuchamos. Ya. Hola. Quería ver si es que me podrías saludar. Claro que sí. Saludos, Martín. Y si es que... ¿Y si es que con quién quisieras colaborar? ¿Con algún tiktoker? Pues realmente no es si de aquí conozcan a Martín de León TV. Con él me gustaría hacer una colaboración. Con Manu Macías. Con Águila Rodríguez. Con él me gustaría hacer una colaboración. Con Soy Néstor. Con Mariana Palacios. Ahora sí que con varios tiktokers me gustaría colaborar. Que esperemos que pronto se pueda hacer una colaboración. Ay, a mí también me gustaría trabajar con unos tiktokers, con youtubers. Sí, estaría genial. Esperemos que pronto se nos haga. Sí, esperemos que se lleve a cabo. Yo creo que va a estar buenísima con esas colaboraciones. Y bueno, vámonos con nuestra siguiente personita. A ver, vamos con... Hola. Con esta persona. Te escuchamos. Hola. Hola, hola. Quería preguntarte si alguna vez vas a hacer un video donde digan como... Antes de entrar un Zoom, vayan preguntando. ¿Ya pudieron entrar? ¿Ya pudieron entrar? Y todo eso. Ok. Como tipo... Te digo, amigo, ¿como tipo entrando a las claves en línea? Claro, porque siempre están preguntando. Yo que tengo un grupo de WhatsApp, preguntan siempre tres minutos antes del Zoom. Pudieron entrar, pudieron entrar y todo grupo manda eso. Ok. Bueno, lo puedo anotar y lo puedo hacer, ¿va? Dale, porque siempre quise ver uno de sus videos porque... A mí me encantan tus videos. Soy fan y creo que vos también me seguís acá en Instagram. Ah, digo en Instagram. No, acá. Que es en Zoom. Y me gustan mucho tus videos. La verdad, siempre cuando tengo tiempo, cuando... Todos los días me fijo a la misma hora si vos publicás un video. Para siempre darle un corazón. Y por la mayoría de las veces comentar. Guau, de verdad. Muchas gracias por incluso estar esperando así los videos. Y claro que sí. Nada más dime cómo te llamas en Instagram. Si es en donde quieres que te siga. En Instagram me llamo... FAC 1234321. Ok, bueno. Mejor mándame mensaje, ¿va? Dale, tengo una foto azul. Tipo, tengo un auto atrás que es azul. Va, va, va. Me parece bien. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, pues vámonos. Bueno, pues vámonos con nuestra siguiente personita. Ahora vámonos con Luis Fernando Flores. Te escuchamos. Hola, soy Eugenio. Tengo que adoptarte. Dame 500 pesos. No, no te creas. No, mucho gusto, Eugenio. Bueno, gracias. Aquí tenemos a dos personas. También Alan quiere ser adoptado. Me voy a hacer una pregunta. Ahí se me olvidó. No te preocupes, tú. Ah, sí. Recuerda. Ah, no. Se me olvidó. Ah, luego le digo. Bueno, está bien. Bueno, pues vamos a irnos con nuestra siguiente personita. Estoy aquí en muchas manos de balcadas. Vámonos con Melanie Zuni. Te escuchamos. Ay, hola. Perdón el ruido. ¿Cómo estás? Hola, hola, Mel. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Nada más vine a decir que muchas felicidades y me da mucho gusto ver tu crecimiento. Y pues nada, que cuando vengas para acá a Querétaro, aquí está tu casa. Y yo invito a las tortas. ¿Jalas? O sea, es menor, no importa. Que vete a la cárcel, no hay problema. Bueno, está bien. No te preocupes. Muchísimas gracias por estar aquí. No de qué. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Bueno, vámonos con la siguiente personita. Ahora con Alonso Luna. Te escuchamos. ¿Estás por ahí, Alonso Luna? Sí, aquí estoy. Hola, Ian. Hola, hola. ¿Cómo estás, Alonso? Quería felicitar por todo lo que has labrado. Muchísimas gracias, amigo. De verdad. Y te quería pedir si me podías mandar un saludo. Claro que sí. Saludos, Alonso. Espero que estés súper, súper bien. Gracias por tu apoyo, amigo. Bueno, pues vamos con la persona que sigue, ya que tenemos tantas manos levantadas ahora con... Luis Fernando Flores. Te escuchamos. Pateamos conmigo. Perdón, perdón. ¿Quién? A ver, no, aquí tengo otra personita. Vamos con... Gemily Quispesalles. Te escuchamos. Bueno, Ian Sech, me presento. Soy Gemily Quispes y, pues, te quería felicitar por todo lo que estás logrando. Y te quería preguntar que, ¿de dónde eres? Porque yo ando pensando que todos son de Bolivia. Ok, bueno, pues, muchísimas gracias por tu apoyo, Gemily. Y, pues, soy de la Ciudad de México. No, no soy de Bolivia. Ah, ya. Y también quería preguntar a Alan si está grabando esto y si lo va a subir. Sí, claro. De hecho, por eso que los que se reportaran conmigo nos habían pedido que siguieran unos pasitos que era seguirme en Insta y en YouTube para que no vea el problema, porque se va a subir esa entrevista a mi canal para que la puedan revivir. Bueno, pues, vamos con nuestra siguiente personita. Ahora, vámonos con Arantza. Te escuchamos. ¿Estás por ahí? Se nos fue. Creo que vamos con la que sigue. Vamos con Sara Ramírez. Te escuchamos. Bueno, no sé si me escuché, pero no sé si te acuerdas de mí, que te digo, que yo te comentaba mucho y que me llamo como Sara Boys, no sé si te acuerdas. Y quería felicitarte por tus dos millones, dos millones y medio. Gracias, gracias, Sara, de verdad. Y sí, sí me acuerdo de ti. Creo que sí. Creo que en TikTok tienes una foto de color amarillo, algo así, ¿no? Sí, soy yo. Sí, para que veas que sí me acuerdo de ti. Bueno, pues, vamos con la siguiente personita. Ahora, vámonos con Eduardo Pérez. Escuchamos. Hola, Igan. Hola, ¿cómo estás? Rui, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Muchas felicidades por tu logro que has logrado bastante, Igan. La neta, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti me he inspirado. Ya casi llego a mil seguidores. Gracias a ti. Guau, de verdad, qué cool, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Jorge Eduardo. Jorge Eduardo, va. Casi ya como 100 seguidores y ya llego a mil seguidores. Gracias a ti. Guau, qué genial. Va, 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 qué genial, ¿eh? Muchísimas felicidades. Espero que pronto puedas llegar ya a los mil. Ya, pues, sí, pues, te lo agradezco mucho, ¿eh? No, a ti, amigo, gracias. Y si me puedes seguir en TikTok para que ya llegue más y eso. Claro. Ya, ya te busco terminando, ¿va? Va, va, va. Bueno, pues, vamos con nuestra siguiente personita. Vámonos con... Alex. Te escuchamos. Hola. Hola, Alex. Quería saber si Ian, ¿me puedes mandar un saludo? Claro que sí. Saludos, Alex. Espero que esté súper bien. Muchísimas gracias por tu apoyo, amigo. Y otra cosa. No sé si me recuerdas de Instagram que una vez te mandó un mensaje. Que me llamo Diego Alejandro o algo así. No sé si te acuerdas, pero... Gracias por contestar. Sí, no. Gracias a ti por mandarme un mensaje y por apoyarme, bro. Gracias. Y si me puedes seguir en TikTok, me llamo 10222, por favor. Ok, va, va. Sí, claro. De hecho, creo que sí me siguen en Instagram. Ajá. Hola, hola, gracias. Bueno, pues... ¿Puedo decir algo, si me permiten? A ver. Ah, porque nada más les quiero decirle a Ian que porque... Ya me voy. Nada más les quería decirle algo, Ian. Perdón, dime. Yo te seguí porque me quedé un día en mi cama y me apareció un video tuyo. Vi todos tus videos, me encantaron. Te felicito por tus millones de seguidores. Y, pues, la verdad, gracias por seguirme, ¿no? Es que si te interesa, pues, una foto muy acá, soy un fotógrafo. Soy, bueno, por mi teléfono. Si un día te gustaría mandarme una foto y yo te la edito. Así como está, así, si la alcanzan a ver. Es un mundo con mi mano y está en mi colega de Instagram. Si la ves ahí. Ahorita publicé una nueva foto. Pero quiero que le des like y quiero que me sigas en TikTok. Claro, ¿cómo te llamas? David Gamer. Tengo una foto de una tarjeta. A ver qué se me parece. Pues, va. Sí, sí, sí. Ah. Es esta. Ok, ok, va. Es una tarjeta. David Gamer. O si no, búscame cómo le voy a ir, Cristian. Va, va, va. Me parece excelente. Sabes que te... Hola. Soy tan fan. Y, pues, gracias por seguirme una foto. Estoy aquí. Vale, muchísimas gracias. Cualquier cosa, cuando quiera una foto así chida, te voy a comentar, ¿va? Ajá. Y también a todos, si quieren algo, pues, siguen en mi Insta. Ya les dije, como, y voy a ver, Cristian. Si quieren un favor de una foto a todos, pues, de toda amable, se los puedo hacer a todos. Me mandan un mensaje y yo, de favor, las edito. Vale, este, bueno, bueno, este, amigos, ya que se nos va a cortar tantito la llamada, no sé si salimos tantito y volvemos a regresar. Sí, ok, ok. Bueno, este, vamos, vamos a ir tantito y volver a entrar. Adiós, Ian. Adiós. Vamos en un ray. Adiós, Ian. Bueno, ahora, en el día, ya se va a acabar la reunión. Sí, va a poder. Adiós. Eh, bueno, este, corto tantito la llamada y ahorita regreso. Adiós, Ian. Adiós, Ian. Adiós, Ian. Adiós, Ian.